Sí, se comunicó el señor Intendente conmigo vía telefónica y me dijo que por cuestiones administrativas no habían podido hacer efectivo todavía la entrega de los alimentos que tenían para la institución, pero Dios mediante, el miércoles dicen que van a realizar en la sede nuestra la entrega de estos alimentos. Los invitamos a ustedes si quieren estar presentes porque les dijimos que a partir de las 14 y 30 horas vamos a estar a la espera de la recepción de los alimentos. ¿Hubiera preferido por ahí que esto no haya salido en los medios para que se produzca esta comunicación? Porque bueno, han pasado varios días, ¿no? Siempre es preferible no llegar a los medios y que la comunicación sea más de persona a persona. De todas maneras, ¿se dieron por ahí otras situaciones que por ahí lamentablemente utilizan el nombre de la asociación para algunos fines benéficos y que a ustedes no les informan? Esto ya se repitió anteriormente, ¿no? Sí, lamentablemente hemos tenido la desagradable experiencia de que utilizaron en distintas oportunidades el nombre de la institución. Por eso es lo que nosotros en cada acto tratamos de dar transparencia y convocamos a la prensa para que la prensa vea y participe junto a nosotros que cada cosa tiene la transparencia con la que estamos acostumbradas a trabajar. ¿Es lamentable que esto suceda? Es lamentable, pero se da. Salen las miserias humanas que uno quisiera que no existan, pero están. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente es así. Ahora le quería hacer una última consulta con respecto al tema de los horarios en que los puede encontrar la gente en la sede donde ustedes están funcionando para que, bueno, se acerquen. Si desean sumarse con las colaboraciones o también para integrar el grupo. Con las colaboraciones para integrar el grupo. Vía Face figuran todos los teléfonos para que es la forma más directa de poder contactarse. Trabamos un horario. Si dentro de los horarios que nosotros tenemos de atención no pueden concurrir, coordinamos. Todo es bienvenido. Todo lo que se quiera sumar. Toda la gente de buena voluntad y buen corazón que tenga intenciones de colaborar. Nosotros tenemos las puertas abiertas para recibirlo siempre.